Yo soy el muchacho alegre que me amanezco cantando con mi botella de vino y mi baraja jugando Si quieres saber que soy pregúntenselo a tu tío Yo soy el muchacho alegre del cielo favo decido Como una baraja nueva las quisiera ver jugar a ver si conmigo pierde hasta el momento de andar Y en Acatabio soy ocompa y nos pueden encontrar y nadie es yo mi pascual Eres como el mar de sandía tienes lo verde por fuera Si quieres que otro te goce Dilele a Dios que me muera No tengo padre ni madre de quien servía de mi Solo el petate que duermo se compadece de mi Yo a todo esa me despido a orillas de un campo verde Aquí se acaban cantando ¡A la tema de la vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!